El alcalde Mike McGinney y los empleados de Seattle anunciaron el nombre de la ganadora del premio de la herencia latina 2011. Se trata de Paulina López Peters, una mujer de origen ecuatoriano que se ha dedicado por años a servir a la comunidad en la región, en particular el vecindario donde ella reside. El alcalde le entregará el reconocimiento el sábado 15 de octubre en una ceremonia especial al sur de Seattle. Eso nos trae nuestra pregunta de hoy. ¿Qué ha hecho usted en especial para celebrar el mes de la herencia hispana? Únase a nuestra conversación buscándonos en Facebook bajo Univision Seattle. Felicidades a Paulina. Felicidades, una gran persona, la conozco hace mucho tiempo y con un corazón muy grande. Excelente. Bueno, y tendremos también el segmento de Diario de Migrantes con más detalles sobre esta gran mujer.